Conejos, conejos y más conejos. Soy hija única y lo reconozco, me encanta. Puedo recorrer todo el campo solo para mí. Es una suerte que mis papás decidieran tener una sola conejita. A mi vecino el zorro, en cambio, le gusta recibir visitas, especialmente de conejitos. ¿Cuántos conejitos? Dice que cuantos más mejor y sonríe, pero no entiendo por qué. A mí no me gustan las visitas. Prefiero que todo, pero todo, todo, todo sea para mí sola. Mi flor, que ricas, mis zanahorias, mi zona de estiramientos, a derecha, arriba, abajo. ¡Qué bien! Y mi propia habitación, para mí sola, solo, solo, solo para mí. Pero ahora resulta que mis padres tienen algo que contarme. ¿Otro conejito? De repente ya no soy hija única. Vaya faena. Y nada es para mí sola. Ahora tengo que compartirlo. Mi nuevo hermanito resulta que pisa mi flor. ¡Eh! 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 ¡No lo pises! ¡Ten cuidado! Y se come mis zanahorias. ¿Pero será posible? ¡Eh! 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 Y duerme en mi zona de estiramiento. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Bueno! Y se mete dentro de mi habitación, dentro de mi habitación. Hay que establecer algunas normas, eso está claro, porque así no se puede vivir. Mira, he puesto una frontera, ¿eh? Tú aquí y yo aquí, así no nos molestaremos. Ahora está mucho mejor. Bueno, eso creo. Hasta que sucede algo. ¿Mmm? ¿Quiénes son estos? Mis padres dicen que tienen más noticias. ¡Oh, oh! ¿Y más aún? ¡Oh, oh! ¿Y todavía más? ¡Oh, oh! ¿Pero, pero cuántos somos ahora? ¡Oh, Dios mío! Tengo que hacer algo. Esto está lleno de conejos. ¡Qué pesadilla! ¡Ay! Entonces me acuerdo del zorro y le llamo. Oye, zorro, ¿podrías ocuparte de mis hermanos los conejos? ¡Oh, oh! Encantado, encantadísimo, me dice el zorro. Y les digo a todos los conejos que se vayan a casa del zorro. Sí, sí. Por allí, por allí. Por ahí se va la casa del zorro. Adelante, 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 adelante. Vamos, seguid. Es allí. Venga. ¡Hasta luego! ¡Yupé! ¡Lo conseguí! Y ahora ya vuelvo a estar solita. ¡Mmm! ¡Yo sola! ¡Mmm! ¡Todavía sola! ¡Mmm! ¡Ay! Esto ya no es tan divertido. Yo sola. Me voy a casa del vecino el zorro. Po, po, po. ¿Quieres entrar? Me pregunta. Cuantos más seamos, mucho mejor. Lo pienso un poco y lo pienso y… Bueno, vale, supongo. Y para mi horror no se está nada mal rodeado de tantos amigos. ¡Bienvenidos! ¡Conejos, conejos y más conejos! Texto e ilustraciones de Lorna Scooby, ediciones Jaguar. Si te ha gustado este vídeo dale a like dedo arriba y suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Todos los jueves nuevos cuentos. ¿Te gustaría tener este cuento? En la descripción te dejo el enlace donde puedes comprarlo. Un beso grande, grande y nos vemos en otros vídeos de mi canal. Hasta luego.